Hola a todos. Bueno, en primer lugar, agradecer a Fundación OSDE por esta consideración, poder brindar mi óptica de estos momentos tan difíciles que estamos viviendo, así que agradezco la oportunidad. Bueno, decirles que, en primer lugar, que un proyecto siempre debe armarse a partir de la realidad que vive cada uno en su actividad, en el ámbito que fuere, y no a partir de lo ideal. Si armamos un proyecto a partir de lo ideal y nuestra realidad no es la ideal, seguramente el proyecto fracasa. Bueno, hoy nos toca vivir una realidad realmente muy especial, que supongo que nadie la habrá previsto, ¿no? Así que, bueno, pero esa es la realidad que tenemos y, por lo tanto, tenemos que ver la manera de cómo hacer las cosas. Cuando armamos un proyecto, cualquiera, cuando desarrollamos nuestras actividades en cualquier ámbito, bueno, siempre uno cree que opone todo lo que considera para que ese proyecto funcione, o hace lo que considera que tiene que hacer para que la actividad, para que las cosas salgan bien. Pero muchas veces las cosas no salen bien, y a veces por culpa nuestra, ¿no? Porque no planificamos debidamente, porque ejecutamos mal, o lo que fuere. Y otras veces, no es por culpa nuestra. A veces los avatores económicos que vivimos en nuestro país, bueno, hacen que las cosas no funcionen. Bueno, hoy tenemos una pandemia, y esto obviamente hace que las cosas, en la mayoría, no podamos llevarlas adelante. Bueno, cuando, y sea cual fuera el motivo, pero cuando las cosas no funcionan, o cuando salen mal, o cuando hay un hecho negativo, digamos, siempre hay dos caminos. Uno es quedarse en el lamento, echando culpa, lo que fuere, pero me quedo y no hago nada. Y la otra, la segunda opción, es intentar hacer algo. Aprovechar incluso lo negativo y sacarle lo positivo, porque de toda cosa negativa, siempre hay cosas positivas para sacar o para rescatar. A veces hasta tomar lo que hicimos mal, para que no nos pase de nuevo, para no cometer los mismos errores, ya eso ya, por lo menos, es sacarle algo positivo a eso negativo. Bueno, en esta situación, uno dice, bueno, en una pandemia, ¿qué podemos sacar de positivo? Bueno, yo creo que hay algunas cosas que se pueden, que podemos tomarlas como positivas. En primer lugar, es un buen momento para acomodar, reajustar, ajustar, rever cosas. ¿Cuántas veces estuvimos desarrollando nuestras actividades normales, y en ese momento que estábamos desarrollando, se nos ocurre algo, y decimos que esto podría hacer para mejorar. Pero después, no nos terminamos de plasmar, porque nunca tenemos tiempo, porque no nos alcanza, porque siempre el día a día no nos permite plasmar esa idea que se nos ocurrió en ese momento. Bueno, este es un buen momento. Es un buen momento, como les decía, para reajustar, o ajustar, para reconsiderar algunas cuestiones, y tratar de poner en orden lo que hacemos cotidianamente, para que cuando retomemos las actividades, estemos mejor preparados. Otro aspecto que podemos llamarle positivo, que podemos hacer positivo de esta situación negativa, es el hecho de ser creativos. Agudizar el ingenio, es un desafío, es un desafío. ¿Qué podemos hacer? No importa si lo que intentemos hacer es poco, es mediano, es mucho, lo que fuera, intentemos. No quedarse quietos. Activarse, me parece que es la clave, ¿no? A ver, yo mi actividad, como mis funciones actuales, entre las distintas actividades que desarrolla, una es capacitar a entrenadores. Bueno, cuando uno capacita a entrenadores, cuando se capacita a entrenadores, hay una parte teórica y hay una parte práctica. Obviamente que la parte teórica la podemos seguir haciendo, porque lo hacemos de manera virtual, con videoconferencias, pero la parte práctica es la compleja. Ahora, si yo analizo cómo es esa parte práctica, a ver, ¿qué hago? Nosotros le pedimos a los entrenadores que preparen un ejercicio, que ver cómo dan las consignas, cómo dan la dinámica, o sea, cómo se desarrolla ese ejercicio, cómo plantean los objetivos de ese ejercicio y después cómo transmiten los conceptos y cuando se ejecuta el ejercicio, cómo los corrigen, cómo separan, cómo hablan. Bueno, todas esas cosas son las que evaluamos y ayudamos para capacitar a los entrenadores. De todo lo que dije, la última parte, que es cuando se ejecuta el ejercicio en sí mismo, esa parte no es imposible llevarla a cabo, porque necesitamos el campo de los jugadores, que hoy no lo tenemos, pero todo lo otro sí. Podemos hacer la parte teórica, como les dije, de manera virtual. Podemos pedirle al entrenador que prepare un ejercicio y nos lo presente a nosotros virtualmente, como si nosotros fuéramos el equipo. Pararse frente a un equipo, y sobre todo al principio, no es una tarea sencilla, es un gran desafío. Bueno, pararse frente a una mesa examinadora también lo es, así que es una muy buena manera de ayudar y capacitar y de que los entrenadores empiecen a afrontar ese desafío que se les va a presentar cuando realmente se pongan al frente de un equipo. Podemos pedirle que ver y escuchar cómo transmiten los conceptos, cómo dan las consignas, cómo plantean los objetivos, cómo transmiten, cómo hablan. Muchas cosas podemos hacer de todo lo que requiere la capacitación del entrenador. Como les decía, la última parte, que quizás parecería ser la más importante, que es el campo, esa no se va a poder llevar adelante en estos momentos, porque no hay actividades. Pero si todo lo anterior no está, digamos, bien aceitado, tampoco va a salir bien la parte final. Así que sirve no solamente para capacitar, sino para prepararnos mejor para cuando las actividades se retomen. Eso me parece otro aspecto positivo. Cosas que se pueden hacer, digamos. Después, hoy hablamos mucho del trabajo en equipo, ¿no? Del trabajo en equipo, que es tener una buena planificación, una buena organización, tener definidos roles, los roles y funciones. Siempre decimos que en un equipo no hay un rol más importante que otro. No, hay funciones diferentes y todos aportan desde su lugar. Y todos tienen la misma importancia. No importa si es gerente, si es el que limpia, no interesa. Todos tienen la misma importancia. Y en eso estamos todos de acuerdo. Ahora, este es un momento para hacer algo que generalmente no se hace en un equipo. Y es interactuar entre las áreas. Volviendo a los ejemplos como entrenador, yo, por ejemplo, entreno ataque. Es un buen momento para interactuar con el entrenador de defensa. O con el entrenador de destreza. O con el entrenador de cualquier otra especialidad, otra área. Si bien yo no soy especialista, quizás en destreza o quizás en defensa, sino en otra área. Puedo brindar mi enfoque y puedo llegar a ser a veces hasta más objetivo del mismo especialista. Siempre aporta. Siempre una mirada exterior es buena. Para salir de ejemplos de rugby, interactuar entre las áreas implicaría, por ejemplo, una persona que atiende al público puede interactuar con una persona que trabaja en administración, por ejemplo, ¿no? El que atiende al público le puede decir al de administración o tirarle algunas ideas que hagan que la burocracia del cliente sea menor o viceversa, que el de administración le diga la atención al cliente que puede mejorar su atención de una u otra manera para que el cliente se vaya mejor atendido. Es decir, interactuar entre las áreas. Es un buen momento para hacerlo. Algo que en general, ¿no? No digo, capaz que algunos lo hacen, pero en general no se hace. Entonces, es un buen momento. De la manera que sea, vuelvo al tema, hay que activarse. Porque activarse no es una cuestión física únicamente. Es una cuestión mental también. Prepararse, acomodar, ajustar, para que cuando se reanuden las actividades normales estemos mejor preparados. Siempre ante situaciones negativas o cuando las cosas no salen bien, la clave es la actitud. Tener una actitud positiva ante una situación negativa. Tomar de lo malo lo mejor, lo bueno o sacar algo bueno, como es todo esto que estamos planteando, en este caso lo estamos viviendo, con una actitud positiva. De decir, voy a hacer. No importa si es poco, si es mucho, no importa. No importa si después tiene o no tiene relevancia. Por ahí no intentamos y no nos sale nada. No importa. Intenté, no me quedé quieto, me activé. Y si hago algo, por más pequeño que sea, bueno, como les decía, vamos a estar mejor preparados. Y vamos a estar mejor preparados y también muy motivados. Porque cuando retomemos el hecho de estar en casa, la mayoría de todos nosotros estamos en casa y no podemos desarrollar nuestras actividades normales, bueno, todos estamos con muchas ganas de volver a tener esas actividades. Y si encima hemos logrado en este tiempo acomodar, ajustar, mejorar, desde la teoría, ¿no? Bueno, la motivación de poner en práctica todo eso que hicimos va a ser mucho más grande. Creo que la actitud, reitero, es clave y es fundamental, la actitud positiva en estos momentos. No nos quedemos quietos, intentemos, busquemos qué hacer, cómo mejorar nuestras actividades cotidianas. Tratemos de estar comunicados entre el equipo, intercambiar ideas, interrelacionarse las áreas. Muchas cosas podemos hacer y lo único que no debemos hacer es quedarnos quietos y quedarnos en el lamento. Muchísimas gracias.